Me enredé en esa figura, en esa forma de andar Voy fraseando esta locura para poder respirar Otra vez la noche entera, alpitando mi pena Madre santa borrachera, me acunaste en tu soñar Y se abre el camino, nueva luna brillará De tierra al marino, que regresa de alta mamá Y saben las plantas, los secretos de volar Los miedos se espantan, ya de tanto caminar Casi repentinamente, el sol se volvió a ocultar Tantas nubes diferentes y él no deja de brillar Adorar la especie humana a través de una mujer Pa' que nos haga dar cuenta cuánto queda por hacer Otra vez la primavera me inundó con su frecón De tanto calcir la tierra, tanto más se disfrutó Todo es ciencia y fantasía, mientras tanto la canción Va buscando la armonía que nos deje ver mejor Se abre el camino, nuevas lunas brillarán De tierra amarilla que regresa de alta mar Saben las plantas, los secretos de volar No miedos se faltan, chale tanto caminar No miedos se faltan, chale tanto caminar Gracias por ver el video